¡Qué bueno que usted sigue en compañía de Telediario porque hay más información! La ciudad de Guatemala y la ciudad de Doral de la Florida, Estados Unidos, se han declarado ciudades hermanas. Esto con la presencia de los alcaldes de ambas ciudades. Doral firmó su más reciente acuerdo de ciudad hermana con Guatemala, la cual entra a formar parte de esta familia. Los pueblos hermanos son aquellos que han creado una unión entre ellos con el objetivo de llevar a cabo un intercambio cultural y fomentar la relación entre sus respectivos habitantes. Pueden ser del mismo o de distintos países y por regla general suelen tener algunas características en común que los conduce a esa hermandad. Pues muy halagados que ustedes y su delegación pues hagan esta visita a nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Honorable alcalde Azul, muchas gracias por esas palabras y yo le estaba diciendo al alcalde que los dos tenemos una experiencia que tuvimos como alcalde. En el caso mío me retiré, en el caso de él tuvo un trabajo más difícil todavía que fue ser presidente y después los dos hemos vuelto a las ciudades que fuimos alcalde. Definitivamente, en el nombre mío, en el nombre del consejo y la administración de Doral, pero aún más importante, en el nombre de los residentes y los negociantes que tienen esos negocios en nuestra ciudad, le damos las gracias de considerarnos como una ciudad hermana. Esperamos que esta sea una relación que no solamente siga, pero que crezca. Así que muchas gracias y de verdad que es un honor estar aquí con usted. Gracias.